Los libros no se hacen solos, o sea, los escritores escriben obras, pero no hacen libros los libros, los libros los hace un equipo de gente, así como la película lo hace un equipo de gente, solo que más chico. No había ningún programa académico que enseñara a hacerlo de una manera profesional, tanto a editar físicamente los libros, el texto, etc., como el negocio editorial, que es bien jodido. Entonces este programa es eso, es un programa profesional para gente que quiera ser editores de libros, o que ya lo son, y que quieren saber algunas cosas más. Ahora hay unos 150 o por ahí egresados del programa, tanto del diplomado como del magíster, y algunos que toman el diplomado porque no están bien seguros, o porque el magíster es un compromiso, luego se pasan al magíster. Y han ido entonces, hay algunos trabajando en editoriales grandes, otros en universidades, etc., pero hay muchos de ellos que han creado sus propias editoriales. Y eso para nosotros es súper interesante, porque siguen solos, y eso es nuestro mayor aporte. Ingresé al magíster porque me interesa mucho el mundo editorial, el proceso de corrección de textos, la parte de derechos de autor. Y bueno, una vez que entré, me encontré con un mundo muchísimo más amplio de lo que imaginaba. En Chile hay una gran cantidad de editoriales que promueven la cultura, y es sumamente interesante. Nos hemos encontrado con visiones no solo de Chile, sino del mundo como tal, y el nivel de preparación que da la universidad es muy bueno. Nos enseñan a corregir textos, la parte de traducción literaria. Es un curso bastante amplio, tenemos electivos que tienen literatura juvenil, literatura infantil. Me ha encantado. Para mí que soy extranjero fue muy importante conocer inmediatamente, en un mismo lugar, un abanijo de autores por conocer, conocer obviamente la diversidad del territorio. Y lo más importante que me entregó es el compañerismo con lo que fueron mi generación de cursos, que ahora son amigos, que también tienen editoriales, o trabajan en bibliotecas, en roles institucionales. Y esta posibilidad de poder compartir con ellos, también afuera del mundo académico, es seguir creciendo juntos.